¡Ya está! ¡Venga! ¡Tenemos ocho minutos! ¡Sí! ¡Ocho minutos! ¡Vaya! ¡Catán 3-0! ¡Sí! ¡Un negro no! ¡Sí! ¡No me ha quedado! ¡No me ha quedado! ¡Oh! ¡Marcando la mano! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Saluda, saluda, que ya quedan 10 segundos. ¿Qué? Voy a mojar la cámara. ¿Despierto? Yo voy a mojarme una tarjeta, vamos a correr. Y esto es todo.